¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado realizamos el tour Freestyle Zombies y la acogida fue espectacular. La suma total del tour en cuanto a tickets hablamos de 18.000 entradas en las cuatro plazas. La verdad que fue impresionante. Había muchas ganas después de esta pandemia y de estar todo parado en cuanto a ocio y la gente respondió y volvemos este año con Freestyle Motocross. En la isla de La Palma, el 12, el paso. El paso es, Dios mío, está abierta la puerta. Dani, que además fue piloto también, el concejal de deporte, el alcalde, que por cierto se presenta al cabildo de La Palma. Bueno, pero no hablemos de política. Tremendo. El paso te habrá dicho, Juan Carlos, trae para aquí el espectáculo. Lo estamos mezclando viendo imágenes de La Gomera y de Lanzarote. Cuéntanos, ¿cómo va a ser eso en la isla de La Palma? El arranque el 12 de agosto. Bueno, el tour arranca el 12 de agosto en la isla de La Palma, en el municipio del paso. Como bien acabas de decir, gracias a la visión de Sergio a la cabeza como alcalde y a su concejal de deporte. El enclave es perfecto. El estadio municipal del paso está muy bien para la instalación, está muy bien cuidada y cumple con las condiciones para realizar un buen evento de Freestyle. Y conocemos la afición de La Palma. Hace tiempo que no va un Freestyle de primer nivel a la isla de La Palma y creo que la respuesta de los palmeros va a ser espectacular. Repito, el lugar donde lo vamos a hacer reúne las condiciones y justo al lado tenemos el último volcán que llegó a Canarias que todavía estaba viendo la instalación con el alcalde y lo ves y todavía está con humo. Con lo cual, el enclave es muy canario, por decirlo de alguna manera. Juan Carlos, ya que estamos viendo el fuego, las chicas, lo que llamó la atención tanto, ¿repetimos eso? ¿Vamos a repetirlo o totalmente nuevo? No, el evento, contamos de nuevo con la Psycho Doll, con el cuerpo de fuego de las chicas de Polonia que internacionalmente son conocidas. Volvemos con la mega rampa de 14 metros de altura. Tendremos la BMX, MTB, la bicicleta. También tendremos a Alex Gonga con su patín que nos encantó a todos por sus 15 años y subcampeón del mundo. Y también vamos a tener un skate que va a rodar por la rampa. Quiero decir, tendremos a un rider con un patín, el típico skate que va a deleitar al público con sus trucos. Estamos viendo La Gomera, hemos confirmado 12 de agosto la isla de La Palma. Siguiente fin de semana, La Gomera, ¿no? No, 12 de agosto el paso La Palma, 19 de agosto Arona, Playa Las Américas, una plaza que ya está acostumbrada a recibir Phil Style y que siempre nos acoge de una manera espectacular. El Estadio Antonio Domínguez es la mejor instalación con el permiso de Leodoro para realizar un evento de esta envergadura y de este tipo. Y volvemos encantados, Arona, volvemos encantados a Playa Las Américas. Y luego ya La Gomera y Gran Canaria, ¿no tenemos Lanzarote de momento? No, de momento Lanzarote no, tenemos cuatro plazas confirmadas. El mes de octubre estaremos en la isla de La Gomera, en el municipal de San Sebastián, donde ya estuvimos el año pasado. Y para cerrar el tour en el mes de noviembre estaremos en el Gran Canaria de Arena, que, bueno, es la única instalación, la única instalación indoor del tour. Todos al exterior menos el Gran Canaria de Arena. Y también la respuesta en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria el año pasado fue brutal. Estamos viendo las imágenes, la iluminación de Lanzarote en Teguise. Yo no quiero pensar que no vayamos a Teguise, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Oye, ¿se pueden comprar las entradas que además ahora son más baratas que dentro de las primeras mil van a ser más baratas, me decías? Sí, tenemos la plataforma, como siempre, por la que trabajamos, tomatique.es. Tenemos una oferta de las mil primeras entradas a un precio simbólico, por decirlo de alguna manera, hablando del evento que estamos hablando. Desde que se venden esas primeras mil entradas que iremos informando por las redes, pues habrá una subida de precios y volveremos a los precios del año pasado. Juan Carlos, esto es primera toma de contacto, cronómetro cero va a estar ahí, vamos a sortear entradas, entradas vi, acreditado. Vamos a regalar mucho, vamos a hacer mucha publicidad, nos queda mucho tiempo para ello, pero desde que nos enterábamos, nos poníamos en contacto contigo para saber la última hora. Y bueno, pues lo confirmamos ya en el paso 12 de agosto, confirmado también ya en Tenerife y bueno, pendiente fecha en octubre en La Gomera y en noviembre en Gran Canaria. Seguiremos en contacto contigo para que nos vayas contando más cosas y podamos ir hablando también con los pilotos como hicimos el pasado año. ¿Te parece, Juan Carlos? Sí, sin ningún problema, sí, fíjalo, cómo no. Contamos con un cronómetro cero para la difusión y la promoción de este evento. Y ya no solo eso, el mundo del motor en esta isla. Somos una familia y tenemos que apostar todos por las dos y las cuatro ruedas. Juan Carlos, un abrazo, felicidades por lo que haces, felicidades por el trabajo que conlleva en un evento como este y que lo sacas adelante siempre bien. Cuenta con nosotros, Cristina y yo estaremos ahí. De speaker no, porque ya la garganta no me ayuda, pero el resto lo que necesites, cuenta con nosotros. Tienen uno bueno, si vuelven a traer al mismo, tienen uno bueno. Hombre, claro, es el número uno. A Santi Gallardo, pero bueno, todos andarán sin píralos, tranquilos, todos andarán. Hombre, estaría bien una voz femenina, ¿por qué no? Para cambiar algo ahí. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches, felicidades. Gracias a ustedes. Muy bien, buenas noches. Estamos en contacto. Free Style, mes de agosto cambia la fecha de la vacación. Y Cristina, porque yo quiero estar el mínimo en la del Paso, en la isla de La Palma, en la de Arrona. Bueno, pues la perdemos, ya estuvimos el año pasado, pero la del Paso quiero estar. Bueno, estuvimos el año pasado nosotros, pero el equipo de Cronómetro Cero estuvo en las cuatro citas de Free Style que tuvo en Canarias. Pero nosotros particularmente nos gustaría ir a La Palma porque ya estuvimos en la de Tenerife, pero cubriremos seguramente también las cuatro o las posteriores pruebas. ¡Gracias! ¡Gracias!